Con la conducción de Mario Antonovic y un gran equipo Algo que decir De un viernes de 9 a 12 Yo soy Pilincho Piernera ¿Y qué le vamos a hacer? Habré nacido pa' pobre Eso quisiera saber Yo soy el despojador Mi canasto naranjero Mi piernera bien baqueana Chaleco de cotonina y escalera de tacuara Pilincho a mí me llaman porque tengo el cuero duro Requemado por el sol y la tierra colorada Piernera soy de apellido porque amanezco con ella Y hasta me sirve de almohada Pero el fruto se convierte en árbol Y el pájaro del corazón Picando un cebo naranjo Para cosechar al sol Pilincho piernera Mis manos de piedra Naranja Tacuara Y un grito Del alma Yo no tengo guayna fija Mi vida es un aleteo Como el pájaro a la fruta La que alcanzo picoteo Mi cuna fue un manso rollo Y mi mamá alguna estrella Aunque no soy entonado Yo canto cada mañana Todos comen de la fruta Y el pobre naranjo Nada Para el tiempo de cocheza Cuando pinta el naranja En el sumo de mis venas Un grito me pide ya La tarja va a comenzar Y detrás de la muralla verde Las manos del trabajador Tejiendo un sueño naranja Para cosechar al sol Escuchando entonces A Claudio Gustos Interpretando Pilincho piernera Arrancamos así Esta nueva edición De algo que decir De este miércoles 11 de abril De 2018 Con un día realmente Espléndido Maravilloso No hay una nube en el cielo Totalmente despejado Todo Un sol radiante Una temperatura que bueno Viene en ascenso Por supuesto Habíamos arrancado A la mañana bien tempranito Con 21 grados Muy agradable Ya está empezando A picar un poquitito el sol Tenemos una temperatura En estos momentos En Puerto Iguazú De 24 grados Nuevedécimas 85% La humedad Bueno Este Y por supuesto Darles la bienvenida A algo que decir A este programa De interés general Este programa informativo De la mañana De Radio Iguazú Misiones Para aquellos que nos Sintonizan a través de La 99.9 Como también Aquellos que nos ven A través de ITV Canal 28 Canal de Aire De aquí de Puerto Iguazú ¿Sí? Un saludo Para todos los vecinos Que nos sintonizan Los visitantes Los turistas Que quizás estén En algún transporte Trasladándose Para visitar Esta maravilla De la naturaleza Que son las cataratas Del Iguazú Y están sintonizando La radio También un fuerte Abrazo para ellos Que lo pasen Muy lindo Que disfruten El tiempo Los está acompañando Y bueno Y la calidez También de todos Nosotros Los misioneros Y en particular Los iguazúenses También un saludo Para nuestros vecinos De aquí de Misiones La gente de Puerto Libertad Banda y Esperanza Nuestros hermanos De Paraguay De Ciudad Presidente Franco Y Ciudad del Este Y también A nuestros hermanos Brasileños De la ciudad De Foz De Iguazú Y también Por supuesto Darles la bienvenida Y los buenos días A mi compañero Charlie Leguiza Jorge, buen día Bien, cómo te va Todo tranquilo Feliz miércoles Para todos Bienvenidos Algo que decir nuevamente En la 99.9 Hasta las 12 del mediodía Con toda la información Así es Este Bueno Hoy vamos a tocar Varios temas Uno de ellos Tiene que ver Con la nota La entrevista Que le realizáramos El día de ayer A Mariela Zarza Quien es La esposa De Luis Alberto Velásquez Este Comerciante Del barrio de Santa Rita Que fue brutalmente Agredido Y que Este Bueno Tuvo que ser Hospitalizado Inclusive En el sector De terapia intensiva Este Y que Bueno Por lo que sabemos Está Está evolucionando Despacito Pero está Evolucionando Favorablemente ¿No? Y bueno Tenemos el relato De ella De cómo sucedieron Las cosas En la previa Donde Bueno Un muchacho De Podemos decir Un chico Un adolescente De 16 años Que había entrado Al negocio De ellos Al negocio familiar Una Una despensa Muy chiquita Muy pequeña Este Y sustrajo Unas cosas Y bueno Ahí Este Luis Alberto Lo Lo retuvo Este Quiso De alguna manera Que vinieran Los padres O La policía Pero que vinieran Los padres Para mostrarle O sea De alguna manera Quiso Este Darle a conocer A los padres Lo que estaba haciendo El hijo Como para que Lo corrigieran ¿Sí? Este Y bueno Nada Hizo pensar Después En que iba A desencadenar Toda esa Esa pequeña acción Bueno Pero eso Después Lo vamos A desarrollar Con la nota Que le realizáramos Entonces En el día de ayer A Marisa Sarza ¿Sí? También bueno Vamos a estar en contacto Con Este La gente De El sitio De economía Digital De emisiones Me refiero a Economist Con Juan Carlos Arguello Que nos va a hablar Un poquitito De Bueno De la economía Global Y lo que tiene que ver La relación entre Provincia Y Nación Con respecto A los recursos Que de la provincia Salen a Nación Y de lo cual Vuelve muy poquitito Este También vamos a estar Hablando con Héctor Horris Berger Quien es el director De turismo Del IPS Porque Bueno Ya lanzaron El plan Vacaciones de invierno Para los afiliados Del IPS Algo muy importante Así que bueno Son varios Los temas Que vamos a estar Tratando El día de hoy Pero Este Para saber más Sobre cómo se va a comportar El día de hoy Va a seguir estando así De esta manera Va a cambiar Bueno Escuchemos entonces Para saber Escuchemos el informe Realizado por Charly Leguisa Pronóstico del tiempo Para hoy miércoles En Puerto Iguazú Y la zona norte De Misiones La mañana presentará Cielo algo nublado Vientos moderados Arregulares Del sector norte Con algunas ráfagas Para la tarde noche El cielo estará Algo parcialmente nublado Vientos regulares Del sector norte Con algunas ráfagas Desmejorando A moderados La temperatura mínima Prevista para hoy Es de 20 grados Y la máxima De 32 Para la región norte De Misiones El Servicio Meteorológico Nacional Nos informa Que hoy miércoles El cielo estará Algo nublado Con vientos leves Del sector norte La dirección general De alerta temprana Nos informa Que tendremos Cielo mayormente Despejado Y cálido La temperatura mínima Que se prevé Es de 22 grados Y la máxima De 31 Hoy miércoles El sol salió A las 6 y 54 Y se ocultará A las 18 y 30 La luna se encuentra En su cuarto día De cuarto menguante Para mañana jueves El Servicio Meteorológico Nacional Pronostica Una mañana Con nubosidad variable Y parcialmente nublada Durante la tarde noche La temperatura mínima Que se prevé Es de 19 grados Y la máxima De 30 Para el día viernes El Servicio Meteorológico Nacional Pronostica Una jornada Parcialmente nublada Durante todo el día La temperatura mínima Que se prevé Es de 18 grados Y la máxima De 30 grados Algo que decir De lunes a viernes De 9 a 12 horas Multitudinas De 20 grados De 20 grados De 20 grados Unz themed de 20 grados Es de 20 grados Atlant De 20 grados De 20 Desc atribuyentes Gracias. 9 y 21 minutos en la República Argentina, realmente me da mucha pena. Yo escucharía todo el tema completo. Estábamos escuchando a Nino Bravo interpretando cartas amarillas, un registro, una voz espectacular. Bueno, hacíamos mención estos días justamente de que, bueno, digamos, tuvo su auge en la década del 70, que, digamos, falleció muy joven este hombre. ¿Te parece que vayamos, Charlie, con los servicios que se prestan en nuestra ciudad y de qué manera están funcionando? Bueno, pero si te estás por ir ahora, dentro de un rato, nada más, te estás por ir a Brasil o Paraguay, vas a realizar alguna compra, vas a hacer alguna cosa ahí o algún otro menester, te sugerimos y te recomendamos que antes pases por Austral Cambios SRL. Austral Cambios está en Avenida Misiones, esquina Bonplan, su horario de atención de lunes a viernes ya está abierto, por supuesto, ya tiene sus puertas abiertas, de 8 de la mañana a 12 y 30 horas y de 16 a 20 horas. Y los días sábados también atienden, pero únicamente por la mañana, de 8 a 12 y 30 horas. Para otras consultas podés comunicarte al 425742. Austral Cambios SRL, la mejor cotización del mercado. El dólar hoy para la compra se cotiza a 20 pesos con 30 y para la venta 21 pesos. El real para la compra 6 pesos y para la venta 6 pesos con 50. El euro para la compra 24 pesos, para la venta 26 pesos y el guaraní para la compra 275 y para la venta 250. Bien, hubo una pequeña variación a la baja, ¿no? Tanto en compra como venta, ¿no? Exactamente. En el dólar, por ejemplo, para la venta bajó un poquito, 21 pesos. Ayer, recordamos que ayer estaba 21 con 10. El real también, para la compra, bajó un poquito. Recordamos que ayer estaba 6 con 10, hoy está 6. Y para la venta estuvo 6 con 60, hoy 6 con 50. Bien. Austral Cambios SRL, la mejor cotización del mercado. Continuamos con la altura de los ríos. El río Iguazú, Andresito, que está a 70 kilómetros aguas arriba de las cataratas, hoy está a 78 centímetros bajando. El río Iguazú local se encuentra a 15 metros con 10 centímetros, también bajando. Y el río Paraná, altura Puerto Libertad, hoy se encuentra a 15 metros, también bajando. En los servicios de balsas, hoy las dos balsas funcionando normalmente. Vamos a la información diaria que nos emite el área de cataratas. Parque Nacional Iguazú, el parque abrió sus puertas a las 8 de la mañana. Iba a estar cerrando a las 18 horas. Los números de visitantes, la cantidad de visitantes que visitó el día de ayer fue 3.156 visitantes. Eso acumula un total en el mes de abril de 38.045 visitantes. Y en lo que va del año acumula un total de 520.109 visitantes. Los paseos habilitados en el área de Catarata son los siguientes. Paseos habilitados, Centro de Interpretación, Tren Ecológico de la Selva, Circuito Superior, Garganta del Diablo, Circuito Inferior y Sendero Verde. Los paseos cerrados es la Isla San Martín y el Sendero Macuco. Y nos vamos a los paseos náuticos también. El paseo ecológico hoy habilitado. El paseo náutico cerrado y la Gran Aventura habilitado, el paseo ida y vuelta. Recordamos que en el mes de mayo tenemos el paseo de lunas llenas también. Entre abril y mayo. 27, 28, 29, 30 y el primero. El paseo de lunas llenas también en el área de Cataratas. Desde el 27 de abril al primero de mayo inclusive. Exactamente. Bien, cerramos así los servicios dentro del área de Cataratas. Nos vamos al aeropuerto de Puerto Iguazú. Hoy están previstos 10 vuelos, de los cuales los 10 están todos en horario. Y ya uno proveniente del aeropuerto de Aeroparque ha aterrizado a las 8 y 8 minutos. Bien, y tenemos que recordar también que el día 15 de... Ya creo que se cae el domingo. Ah, exactamente, sí. Ya, digamos, queda desafectado el aeropuerto de nuestra ciudad por cuestiones de mejoras, reparaciones, e inclusive mejoras en su pista. Y bueno, va a comenzar a operar a través del aeropuerto de Foz de Iguazú. Así que bueno, ya para tenerlo... O sea, aquellos que están todos los días trabajando, ya sea remiseros, agencias de turismo y demás, lo tienen más que sabido. Pero para aquel que va a recibir visitas quizás después del día 15, algún familiar y demás, ya va a tener que saber que lo va a tener que ir a buscar seguramente a la ciudad de Foz de Iguazú. O, en su defecto, salvo que la empresa con la cual él haya contratado, digamos, lo traslade hasta aquí, ¿no? Por lo menos hasta el centro de la ciudad. Bien, vamos con los servicios de ANSES, que habitualmente siempre te damos todas las mañanas también. Hoy cobran jubilados y pensionados, cuyos haberes no superan los 8.234 pesos y su documento finaliza en uno. Así que, y no se olviden que la farmacia de turno hoy es la que está en Victoria Aguirre 210. Bien. Tenemos números de la Quiñela, tenemos... Número de la Quiñela también, exactamente. Tenemos el número favorable del día de ayer, nocturna. Número nocturno de ayer, jugado 10 del 4, 10 de abril, ¿no es cierto? Favoreció, en nuestra Quiñela Nocturna Misionera, favoreció al 8.232. La plata. La plata, exactamente. Y en nuestra Quiñela Nocturna Misionera Plus, favoreció al 9.227. Bien, el peine. El peine, exactamente, el peine. Así que esos son los números, entonces, favorables... Si me está tomando examen, creo que vengo bien, hasta ahora, con un 10. Exactamente. Así que esos son los números, entonces, de nuestra Quiñela Nocturna y Nocturna Plus, jugado del día de ayer, 10 de abril del 2018. Bien, vamos a una pequeña tanda, seguramente enganchamos con el radio informativo del Plata y enseguida estamos de vuelta. Porque su salud y la de su familia es lo más importante. Creamos City Salud. Especialidades sin cobro de coseguro. Bademecum completo, sin límites de consultas mensuales. Cobertura 100% en casos de embarazo y en niños menores de un año. Atención en consultorios propios en el momento, sin turnos. Consultar. City Salud. Tecnología, Excelencia, Comfort. Instituto Nercolini es City Salud. Pone a disposición sus nuevas instalaciones, más amplias y cómodas para brindarle una mejor atención. Ubicado en la calle Fray Luis Beltrán 283, a media cuadra de la avenida Guaraní y del juzgado de instrucción número 3. Teléfono de contacto 03755 1553 2176. Instituto Nercolini es City Salud. ¿Estás por ir a Brasil o Paraguay a realizar alguna compra? Primero pasá por... Austral Cambios, ICR. Transladó sus instalaciones y actualmente está operando en la esquina de Avenida Misiones y Bonplan. Austral Cambios, ICR. Atiende de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20. Sábados de 8 a 12.30. Teléfono 425 742. Austral Cambios, ICR. La mejor cotización del mercado. La mejor cotización del mercado. Si sos industria, obtener beneficios. Registrate en el Regimi. Accede a los beneficios de registrarte gratuitamente. Accede al mapa de datos industriales de la provincia. Información sobre líneas de financiamiento, misiones comerciales y ronda de negocios. Tienes tiempo de inscribirte. Registrate a través de la web en www.regimi.misiones.gov.ar o al teléfono 0376 444 6597. Interno 2009. Ministerio de Industria. El Instituto Tecnológico Iguazú tiene ya abiertas las inscripciones para cursar el año 2018. Las ofertas académicas son las siguientes. Tecnicaturas en superior en hotelería, en panadería y pastelería, en administración contable, superior en mantenimiento, cocinero profesional, superior en turismo y guía de turismo. Si te inscribís ahora y formás parte de los primeros 20 inscriptos, tenés un descuento del 40% para todas las cuotas del año 2018. Para los segundos, 20 inscriptos, un descuento del 30%. Y para los terceros 10, un 20%. Apurate, aprovecha esta promo. Horario de atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía y por la tarde de 16 a 22 horas. Forja tu futuro. Estudiá en el ITEC, que está ubicado en ruta 12, kilómetro 3. Teléfono 03757 423 679. Profeta Inspická con disculpados. En acción de 10 de minas. kadrábamos. Ás contemplaciones en 9 centímetros. Ás contemplé. Extras. Ás contemplRe packs unidosoles en socorridos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ben herself. THEقة de la salud declaró en 1997 al 11 de abril como Día Mundial del Parkinson coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson.. ¡Qué feo que una enfermedad lleve tu apellido! ¿No? es así. Bueno, un día como hoy, pero de 1870 Es asesinado en el Palacio San José En Concepción del Uruguay, Entre Ríos El general, justo José de Urquiza Nació en Talar de Arroyo Largo Cerca de Concepción del Uruguay Esto es en la provincia de Entre Ríos El 18 de octubre de 1801 En 1905, un día como hoy, pero de 1905 Albert Einstein, publica su teoría de la relatividad En 1918, se crea la Federación Universitaria Argentina FUA, integrada por estudiantes de Tucumán Santa Fe, Córdoba La Plata y Buenos Aires Un día como hoy, pero de 1970 O sea, hoy, digamos, es el aniversario número 48 Del primer aterrizaje de un avión de gran porte Hablamos de un Hércules C-130 En la base aérea Vicecomodoro Marambio De la Antártida Argentina En 1987 nació Josh Stone, cantautora británica Y un día como hoy, pero del año 2014 Muere el actor y director de teatro argentino Alfredo Alcón Fue un primer actor y director de teatro argentino Actuó en más de 40 films Es considerado en nuestro país el actor teatral De su generación con más sobresaliente repertorio Para mí lo más destacado y lo que más recuerdo de Alfredo Alcón Fue cuando interpretó El Santo de la Espada En referencia a El Cruce de los Andes Por el general Don José de San Martín Así que cuando íbamos a la primaria Era todos los años visita obligada al cine Para ver El Santo de la Espada Bueno, estas entonces fueron las efemerides del día de hoy Instituto Nercolini es City Salud Pone a su disposición sus nuevas instalaciones Más amplias y cómodas para brindarle una mejor atención Ubicado en calle Fray Luis Beltrán 283 A media cuadra de avenida Guaraní Y del juzgado de instrucción número 3 Teléfono de contacto 03755 1553 2176 Instituto Nercolini es City Salud Chumi, ferretería y materiales eléctricos Encontra todo en ferretería, electricidad, pinturas Y la herramienta que te está haciendo falta Y algo muy importante Acordate, Chumi tiene abierto los días sábados a la tarde Chumi, ferretería y materiales eléctricos También hacen entregas a domicilio sin cargo Podés hacer tus pedidos telefónicamente Comunicándote al 1540 7608 o al 1540 5786 Chumi, ¿dónde está? Está ubicado en calle Marta Schwartz 152 a 300 metros de avenida Victoria Hoy 11 de abril también es día del médico, pero del médico clínico Así que le mandamos un saludo grande a todos A todos los médicos Médicos clínicos Correcto Bien, vamos a dar lectura, vamos a recorrer un poco las tapas de los diarios provinciales A ver qué nos dice en el día de hoy Bien Arrancamos con el diario Primera Edición Caso altísimo Las hijas complicaron a acusada Dice, se inició el juicio a Claudia Pereira de Acosta Y Lobis Ferreira por el crimen del colono de Enel Sobervio Título más destacado del diario Primera Edición Exceso de velocidad Radares detectan 60.000 infractores en las rutas en solo un mes El alarmante dato es el resultado del monitoreo que realizaron Los cuatro equipos a cargo de seguridad vial del ministro de gobierno Admiten que iniciaron, se registraban unas 2.000 infracciones diarias Y luego bajaron un promedio del 700 La primera falta se pagará, pero a partir de la segunda La primera falta no se pagará, pero la segunda sí se van a efectuar Otro de los títulos importantes es el del diario Primera Edición Cuatro años de prisión para ex penitenciario Que vendía tierras de la cárcel de Candelaria Otro título en política ¿Cómo? ¿Vendía tierras? Vendía tierras un ex penitenciario Perdón, a ver, vamos a ponerlo en contexto Vos dijiste vendía tierras de la cárcel Sí, vendía tierras de la cárcel O vendía tierras desde la cárcel O en la cárcel Es medio confuso Sí, medio confuso Vendría a ser, eso es lo que estábamos leyendo y mirando ¿Qué iba cuando sacaba tierras de la cárcel y le vendía a la gente? Es confuso porque Primera Edición dice eso Y después en el territorio aclara mucho mejor Ah, bueno Eso dice el territorio, después vamos a leer que se entiende mejor Que el ex penitenciario vendía desde la cárcel Vendía, pero Primera Edición no dice eso Dice que vendía tierra de la cárcel de Candelaria Así exactamente dice Bien, política y economía En mayo suben un 23% algunas cuotas de casas de Liproda En sociedad acuerdan un programa de turismo guaraní comunitario De Primera, Libertadores, Boca visita al Palmeiras desde las 21.45 en el día de hoy Títulos destacados del diario Primera Edición No vamos al territorio El territorio titula A ver, vamos a buscar a ver dónde está Acá está Titula y lo titula en primera portada está Vendió cargas de tierra cuando era subjefe de la unidad penal 17 Cuatro años de prisión para el jefe penitenciario por defraudación Dice, se trata de José Manuel Ramos de 51 años También fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos La pena se hará efectiva una vez que el fallo quede firme Ah, bueno, bueno Entonces cuando uno se refiere a tierra, ahí quedó más claro Cuando uno se refiere a tierras puede ser un terreno Que desde esté haciendo un negociado desde en la penitenciaría Vendiendo, no sé, a las familiarias o quien sea, terrenos afuera Otro tema es esto, lo que ocurrió Que él se ve que permitió De que entraran camiones a retirar tierra del predio de la penitenciaría Hacia afuera Hacia afuera Bueno, entonces Pero es un bandido Sí, pero deja mal entendido lo que... Claro, el primer título daba confusión O sea, no fue muy lejos Lo alojaron desde el mismo lugar donde trabajaba Está bien Bien Eliminado de la Liga de los Campeones Con la foto destacada de Messi Diciendo que es duro golpe para Messi Que ahora solo piensa en el Mundial de Rusia Esto quiere decir... Pone esto porque ayer, como bien sabemos El Barcelona perdió 3 a 0 ante el Roma Así que Messi está concentrado, dicen ahora, ya en el Mundial de Rusia Bueno, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga Así que bueno, como lo quedó eliminado Ahora ya tiene la cabeza despejada y piensa en Rusia Eso pensamos nosotros Es lo que piensa él, es otra historia Bien, visitas al Palmeira Hoy boca por la Copa para saber dónde está parado Más títulos destacados en el diario El Territorio